Hola, buenas, soy Alexis Vallejos, de Chile, pero actualmente estoy viviendo en Tokio, Japón. Empecé con la guitarra cerca de los 17 años, y luego estudié en Chile, luego seguí estudiando en Europa, he dado conciertos en Japón, Rusia, Corea, China, Alemania, Italia, Bolivia, Chile. Y bueno, acá la iniciativa cultural del Festival de Guitarra en la Ciudad Blanca, creo que es una actividad súper importante y que no se debe perder, que no tenemos que dejar perder estos espacios, porque son muy difíciles de conseguir. El repertorio que voy a tocar hoy día es un repertorio que vengo tocando hace un tiempo, pero justamente en este momento estoy en gira con cuarteto de cuerdas, o sea, con cuarteto de guitarras. Entonces, el único concierto que tengo es solista. El cuarteto de guitarras toca mañana, el cuarteto sudamericano de guitarras. Una maravilla la posibilidad de conocer esta ciudad, que es muy linda, ya había estado en Cochamamba, La Paz, Tarija, pero bueno, Sucre me gustó mucho, el color blanco, solamente que siempre que uno viene a tocar a Bolivia es un poco difícil el tema por la altitud. Muchas gracias y un gran saludo al programa Arte y Cultura, gracias por aportar en este festival y los invitamos a todos porque estamos seguros de que lo van a disfrutar, vamos a dar el máximo por ciento. Gracias. Gracias.